¿Qué es la gestión de la biblioteca? Susana Alado es licenciada en Documentación y diplomada en Biblioteconomía y Documentación por la Universidad Complutense de Madrid. A raíz del contacto con las bibliotecas públicas, comienza un sorprendizaje constante la animación a la lectura que le estimula día a día. Y actualmente es jefe de división en la Biblioteca Pública Municipal Eugenio Trías, ejerciendo de máximo responsable en la proyección y ejecución de las actividades de promoción lectora y eventos culturales que en ellas se realizan. Y Ana Corbalán es licenciada en Geografía e Historia por la Universidad de Murcia. Trabajó desde el año 91 hasta el 2006 como ayudante de Bellas Artes en el Museo Naval de Madrid. Y desde el 2006 trabaja para las bibliotecas del Ayuntamiento de Madrid. En concreto, igual que Susana, en la Biblioteca Pública Municipal Eugenio Trías. Como nos han presentado, somos Ana y Susana y trabajamos en la Biblioteca Eugenio Trías, Casa de Cierras de Madrid. Formamos parte de la red de bibliotecas públicas del Ayuntamiento de Madrid. Esta biblioteca se inauguró en 2013 y aterrizamos allí simplemente con el esqueleto. Han sido cinco años, muy intensos, y vamos a intentar concentrarlos en 15-20 minutos. Estamos en un espacio privilegiado, en uno de los rincones maravillosos del Parque del Retiro. Pulmón y corazón de la ciudad. Además, el espacio fue el antiguo Cerro de Madrid, con lo cual el pasado histórico es increíble. No obstante, los arquitectos de la remodelación, Nadal y Alagujo, consiguieron darle un aire nuevo al edificio, haciendo que gran parte de sus muros fueran de cristal. A nosotros nos gusta, como hemos escuchado a los colegas de UBIC, llamarle la pecera, porque en ella se dan cabida muchas realidades, diferentes fieras, pero fuera de ella hay un paisaje de oportunidades. El espacio se configura por beneficio del colectivo del barrio, pero también resulta un reclamo para los miles de visitantes que vienen de diversos lugares. Y es en ese tránsito continuo donde de pronto detectamos situaciones que reclaman una mayor atención. Son visitas silenciosas, pero nos hace darnos cuenta de que van más allá de una necesidad, de un préstamo, de una solicitud de un ordenador o de estudiar o leer. Y es esa percepción la que nos da el impulso de preguntarnos ¿Qué biblioteca queremos ser? ¿Estamos dispuestos a implicarnos de una manera más activa ante estas miradas? Bueno, pues nos preguntamos al equipo y la respuesta fue unánime. Sí. Entonces, esta fue la pista de despegue para empezar a abrirnos. Pero también la de ser conscientes de que teníamos que cambiar totalmente la forma que teníamos de hacer las cosas. Y, bueno, pues hoy para lograr ese objetivo podemos decir que la biblioteca actúa como catalizador de las inquietudes sociales, pero también estimula su desarrollo. Y no solo eso, es capaz de provocar su aparición. Claro, esta certeza que digo así tan fácil, para llegar a ella hemos pasado por mucha incertidumbre. Porque, ¿qué sucedía fuera de la pecera? No sé, ¿qué hay más allá de los muros de cristal de la biblioteca? Había que dar el salto. Estamos muy conectados sensorialmente con Ubic. Bueno, pues salimos y decidimos explorar nuestro entorno. ¿Con qué intención? Primero, identificar los movimientos sociales que se estaban desarrollando en la ciudad. Segundo, provocar nuevos retos. Nos apetecía llenarnos de energía y probar. Y tercero, dar visibilidad a las distintas realidades, actuando entre los colectivos más vulnerables. Bueno, pues estas tres ideas se han convertido en tres acciones. Y se han materializado en tres proyectos gestionados con tres instituciones, en colaboración con tres instituciones, que son una asociación sin ánimo de lucro, una universidad pública madrileña y un hospital infantil de relevancia nacional. Estos tres proyectos tenemos que decir que tienen financiación cero. Y, bueno, os los vamos a explicar ahora mismo, de forma muy breve. Así que le doy la palabra a Ana. Luego vuelvo. Bueno, pues enganchando con lo que decía Susana, nosotros pensamos eso, que debíamos dar el salto y buscar colaboración. O sea, siguiendo los dictados de la isla, Global Vision, pensamos que, aparte de colaborar mutuamente entre bibliotecas, pues deberíamos dar el salto y buscar alianzas entre terceros. Nos dimos cuenta de que nuestra biblioteca tenía actividades relacionadas con las humanidades, todas estaban relacionadas con las humanidades. Pero, ¿qué pasaba con la ciencia? No existía, no estaba, no estaba presente. A primeros de 2017, pues fuimos conocedores de un café, el café moderno, en la zona de Conde Duque, que impartía unas charlas de carácter científico divulgativo en un ambiente distendido. Y, bueno, pues decidimos ir a ver, ir a ver qué pasaba allí. Bueno, pues la sorpresa fue que nos gustó, o sea, nos encantó realmente. Allí se estaba hablando de una cosa que se llama Criscas, la revolución genética. Pero, bueno, nos sentamos ahí con una cerveza, ya os digo, en un ambiente distendido. Y nos gustó, nos gustó muchísimo la idea. Contactamos con los responsables de la Unidad de Cultura Científica de la Universidad Autónoma de Madrid, que eran los que lo organizaban. Y, bueno, pues realmente el flechazo fue rápido, porque, bueno, decidieron que sí, que por qué no podíamos reflejar esas mismas charlas en nuestra biblioteca. Bueno, pues lo más fácil era reproducir las charlas que se estaban haciendo en el café, reproducirlas en la biblioteca el cuatrimestre siguiente. Se programaban por orden cuatrimestral. Pues nada, fenomenal. ¿Qué necesitábamos? Pues un nombre. Un nombre, le dimos un nombre a la charla. Qué mejor nombre que Ciencia UAM en Casa de Fieras. Unía a las dos instituciones, la Ciencia de la Autónoma y la Casa de Fieras. ¿Qué necesitábamos también? Pues un cárter alusivo. A ver si os lo pongo. Este, pues creíamos que representaba muy bien la figura de Madame Curie y la cabeza de la tigresa, que era nuestra fiera. El entorno, pues pensamos que estaría bien en una, como nuestra biblioteca tiene un entorno muy agradable, como ya os ha dicho Susana, está junto al parque. Pues también nos parecía crear, teníamos esta mesita de madera, pues bueno, crear un entorno, pues lo más parecido a un café, y también rodeado de libros. Y bueno, pues eso era importante, pero lo realmente importante era de lo que allí se hablaba. Se hablaban de esos planetas, de bitcoin, de envejecimiento saludable, de la importancia de las vacunas. Bueno, pues ya os digo, temas que nos parecían fascinantes. Bueno, estas charlas realmente tuvieron bastante, o sea, han tenido y siguen teniendo bastante éxito. Las programamos una vez al mes, todos los últimos jueves de cada mes, a las siete de la tarde, de forma que nuestros usuarios, pues ya tienen esa conciencia de que las charlas se programan mensualmente. hemos conseguido, pues que, hemos dificultades, perdón, dificultades encontradas, pues que realmente las charlas se nos llenaban y tuvimos que pasar de esa sala que os decía anteriormente, pues tuvimos que pasarlas a una sala más grande, a salón de actos, porque no teníamos capacidad ni espacio suficiente para que la gente pudiera estar sentada y pudiera estar cómoda. ¿Qué hemos conseguido? Bueno, pues realmente lo que creemos que hemos conseguido es que la gente tenga una, o sea, nuestros usuarios tengan una igualdad de oportunidades. Creo que hemos contribuido a un bienestar social y, bueno, aparte de todo, nuestro fondo de materia se ha visto incrementado por la buena disposición de los científicos que nos donan, nos siguen donando sus publicaciones y, bueno, tenemos también una buena repercusión porque otras universidades y otros estamentos quieren colaborar con nosotros. De hecho, este año, el Encuentro de Mujeres Científicas, llamado Las Científicas Cuentan, se programó en nuestra biblioteca y ahora estamos en vías de que la Facultad de Ciencias del Profesorado también quiera reproducir estas mismas charlas para niños, en talleres para niños. El segundo proyecto que hemos desarrollado en la biblioteca de Eugenio Trías se llama Con la música a otra parte. Este proyecto pretende dar cabida en nuestros espacios a uno de los vehículos de expresión de identidad colectiva, la música. Propone a diversos colectivos ofrecer sonidos sugerentes y atracción por el baile social. De esta forma, conseguimos dar una imagen de biblioteca más abierta y flexible. ¿Qué es lo que teníamos? Pues teníamos un piano en un salón de actos de 300 metros. Teníamos que hacer algo con ese piano. Bueno, pues se nos ocurrió que no estaría mal dar conciertos de música clásica. Se nos ofrecieron músicos de talla, de una talla y una calidad buena, importante. Gente que estaba en sus orquestas y en sus escuelas de música. Y de ahí pasamos a la música acústica. ¿Por qué no? Conciertos de música acústica y de conciertos indie. Bueno, pues fenomenal. Eso nos trajo frescura a la biblioteca. Tuvimos también la suerte de tener un compañero que está en una Big Bang, que toca el saxo. Fenomenal. Él nos trajo el jazz a la biblioteca. Fantástico. ¿Qué nos faltaba? Bailar. Bailar en la biblioteca. ¿Por qué no? Bueno, pues contactamos con la asociación Math for Swing, que hace encuentros en plazas y en parques públicos, con gente de toda procedencia, seso, edad y bailar swing. Y bueno, pues nada, el swing vino también a nuestra biblioteca. Entonces, se programa una vez al mes, un sábado al mes. Y bueno, tiene, pues la verdad es que tiene bastante éxito. El salón de actos se nos llena, aforo completo. Y nada, pues lo que creemos que los usuarios se llevan es lo que ahora se llama en marketing, en términos recientes, marketing experiencial. No se llevan un producto, no se llevan un DVD o un libro, se llevan una experiencia, una emoción. Bueno, pues sí, a veces al principio el ruido molestaba o, bueno, pues la gente pensaba que había mucho bullicio en la biblioteca, pero como decían los compañeros de UBIC, pues realmente es un espacio para todos, tenemos que compartir. Y al final, pues todos nos hemos ido acoplando y nos hemos dado cuenta que la biblioteca, pues es sociabilizar también y tener encuentros en común. La repercusión que hemos encontrado, pues que otras asociaciones musicales y fundaciones, pues quieren colaborar con nosotros. Y el tercer proyecto lo va a contar Susana. Bueno, pues el siguiente proyecto le tenemos mucho cariño. Se realiza fuera de la biblioteca y tiene por nombre La lectura que da vida. Nació con la responsabilidad social de llevar la evasión y la esperanza en forma de libros a menores ingresados de larga duración en el Hospital Niño Jesús de Madrid. Más en concreto, los niños que estaban, los niños y las niñas, en oncología y en psiquiatría. Bueno, a través de la ficción, del humor, del juego, nos adentramos en las habitaciones y también en el colegio del hospital, cosa que no sabíamos al principio, que el hospital tenía un colegio. Bueno, pues ahí estuvimos. ¿Y con qué intención? Bueno, pues con la idea de transmitir que la lectura podía sanar heridas. Este proyecto fue reconocido en el 2017 con el premio Biblioteca Pública y Compromiso Social otorgado por la Fundación Biblioteca Social. Y supuso una gran alegría. Nunca nos habían dado premio, nunca habíamos ganado nada. Y la verdad es que nos preguntamos, volvimos a preguntarnos, y lo hicimos, ¿de qué manera? Pues preguntando a la Fundación. ¿Qué habíais valorado del proyecto para darle el primer premio? Ellos nos transmitieron, primero, que no habíamos perdido de vista en ningún momento el objetivo. Los niños y las niñas, así de simple. Después, que habíamos conseguido romper las barreras entre instituciones. Una, nosotros cultural y ellos el hospital sanitario, que además pertenecíamos a administraciones diferentes, con todo lo que eso lleva, claro. Y no solo eso, si además habíamos logrado implicar a dos colectivos del hospital que convivían sin apenas conexión dentro de la institución. Por un lado, el personal sanitario y por otro lado, el personal docente. Bueno, hoy en día se conocen y trabajan juntos y además apoyan con mucha ilusión este proyecto. Pero la Fundación añadió algo más. La repercusión que había tenido el proyecto. A los bibliotecarios y bibliotecarias se unieron un equipo plural de agentes culturales, escritoras, escritores, libres, las libreras de Madrid ahí con todo su ánimo, para, bueno, entre todos, mejorar la calidad de vida de estos niños y niñas ingresados. Claro, este proyecto ha tenido mucha repercusión. Somos conscientes que nos ha hecho estar presente en los siguientes sitios. Dentro de España ha sido muy fructífero, la verdad. Podemos hablar de las reuniones que tuvimos con los profesionales de las bibliotecas de salud de la Comunidad de Madrid, Bibliomad Salud, porque allí ya se dieron conversaciones para transferir el proyecto a la unidad de cardiología del Gregorio Marañón, en otro hospital de Madrid. Y estamos ya trabajando en ello. Y luego, fuera de España, hemos llevado a Buenos Aires, bueno, a través de la Fundación Santillana, el proyecto también dentro de este festival. Vale, y os preguntaréis, muy bien, pero ¿qué le habéis ofrecido a estas instituciones para que accedan? Bueno, lo primero, personalizar. Recuperar el traje a medida. El reconocimiento de que todos somos distintos, pero no todos necesitamos las mismas cosas. Además, visibilidad. Ya hemos comentado que el espacio es maravilloso y, además, tiene un potencial estupendo porque es un gran escaparate dentro del centro de la ciudad. Con lo cual, eso era un valor seguro para ellos. Descubrimiento también. Experimentar la posibilidad de probar en un espacio abierto aquello que las instituciones hacían en un ámbito más restringido, como puede ser la universidad. Y, además, les ofrecíamos ser nexo. Bueno, entre profesionales y los participantes, pues, bueno, facilitábamos ese encuentro. Claro, eso nos ha llevado a cambiar totalmente el modelo de gestión. Ahora somos más flexibles en la planificación, más ágiles a la hora de establecer esas conexiones, menos burocráticos, también hay que decirlo, porque hemos reducido mucho todo el papeleo. Pero también valoramos potenciar, sobre todo, los talentos de los miembros de los equipos. Como comentaban también las compañeras, es muy importante dejar libertad a los compañeros. Tienen muchísima sensibilidad y todos podemos detectar, detectar situaciones que se están dando a nuestro alrededor. Entonces, eso no entiende de niveles, es una cuestión que te nace de dentro. Y los bibliotecarios y bibliotecarios tienen mucha vocación y muchas asociaciones. Bueno, y, además, fidelizar, fidelizar a los agentes implicados, porque los vamos a hacer confluir en distintos proyectos. Les mimamos, les cuidamos mucho, porque ellos, además, van a ser los mejores embajadores luego. Y volvemos al objetivo, no lo perdemos de vista. No pasa nada si luego las acciones no funcionan, porque nos pasa constantemente. Tratamos de poner el foco en la actividad, en que salga súper bien, y hay veces que nos frustramos cuando no sale. Volvemos al objetivo y pensamos, ¿qué es lo que queremos conseguir? Y luego ponemos la energía también en valorar los resultados. ¿Hemos conseguido el objetivo respecto a esos resultados? Pues, bueno, ahí vamos trabajando en ello. Y integridad. Integridad a la hora de la gestión. Creemos que la biblioteca tiene la responsabilidad social de posibilitar experiencias enriquecedoras. Y es muy importante que estos colectivos, en especial los vulnerables, tengan esas posibilidades. ¿Qué hemos conseguido? Cambiar la percepción que tenían de nosotros. Tanto los colaboradores como los ciudadanos que vienen a compartir las experiencias se van con satisfacción, que viene dada por la experiencia vivida. El irse de la biblioteca pensando, aquí pasan cosas, y me gusta cómo me hacen sentir. Bueno, pues, eso es lo que creemos que hemos podido hacer bien y que se ha visibilizado de alguna manera. Hemos celebrado solo en los últimos meses de este año estos encuentros. Para nosotros, de gran importancia y relevancia profesional. Porque, bueno, con Lectureando disfrutamos muchísimo. De aquí salieron también muchas conversaciones. Salió un vídeo también de Radio Televisión Española. El encuentro de directores, de latinoamericanos, también la IFLA. Se presentó el grupo de trabajo de la IFLA en la biblioteca, que aquello era como estupendísimo. Y Cegal también, pues, bueno, nos trajo unas jornadas estupendas. Pero nosotros seguimos mirando a nuestro alrededor. No perdemos de vista las oportunidades. Y ya tenemos acciones de planificación, bueno, sobre proximidad, con colectivos en riesgo de exclusión. Más en concreto, instituciones penitenciarias. Dentro de inserción social, Victoria Ken. El módulo de presas con niños. Ya estamos trabajando con agentes sociales que están en estos centros y hay conexiones ya para empezar a facilitar esta proximidad. Y acciones de profesionalización. Porque esta percepción es muy importante empezar a cambiarla desde las aulas. Nos hemos trasladado a la Facultad de Documentación y el año pasado ya tuvimos un programa de prácticas con los alumnos que disfrutaron también un montón. Bueno, y dicho esto, solo me queda finalizar. Sabemos que una aprendizaje no gira sola si alguien no la lanza. Las posibilidades de que tiene un espacio siempre están condicionadas por las personas que lo gestionan. Y yo estoy muy contenta de compartir con un equipo estupendo también que hace posible con su esfuerzo cada día que esto siga adelante y que sigamos generando inquietudes a todos. Gracias. Aplausos 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 Aplausos